A todos y todas, bienvenidos y gracias por conectarse el día de hoy. Mi nombre es Yesenia Rodríguez y soy la desarrolladora del equipo de Código para el Desarrollo. Lidero técnicamente el repositorio y apoyo a los equipos a desarrollar y publicar códigos con los estándares open source del BID. Antes de empezar con la sesión de hoy, me gustaría hacer un pequeño ejercicio de housekeeping. El hecho de inscribirse a este u otros eventos de la red Code for Dev no significa que se haya unido a la red Code for Dev. Para obtener todas las ventajas de formar parte de esta red, como el acceso a todos nuestros eventos, al grupo de Slack y a los premios que finalmente llevarán al... ¿Perdón? ¿Se escuchó? ¿Vamos bien? Sí, sí, debe haber sido un micrófono abierto. Vamos súper bien. Ah, ok. Dale. Bueno, que van a poder tener los beneficios al entrar al grupo de Slack, a los premios y finalmente que podrán llevar al developer más comprometido o la developer más comprometida al Developers Week en San Francisco el próximo año. Es necesario unirse a la red, por eso es que vamos a compartirles en el chat de este Zoom el link de inscripción a la red. Ahora sí, para nosotros estos encuentros son súper importantes porque nuestra gran misión en Código para el Desarrollo es facilitar la utilización de códigos abiertos por el sector público de América Latina y el Caribe. Esto incluye además de tenerlos en la plataforma, presentarlos a ustedes, apoyar su reutilización por el sector público. Por eso vengan, por favor, a todos nuestros showcases, vengan a nuestros workshops como el de hoy y entren a nuestro catálogo online que es code.iadb.org. Lo tenemos en español, inglés y portugués. Actualmente tenemos más de 100 herramientas que van a poder apoyarles en diversos problemas sectoriales. Estas herramientas ya fueron descargadas por centenas de millares de veces y bueno, es claro que queremos que ustedes sean parte de la red de personas que las utilicen. Nuestra plataforma Código para el Desarrollo fue creada en 2017. Fue el primer repositorio de código abierto para la gestión pública en la región y la creamos porque los desarrolladores y desarrolladoras del BID empezaron a producir muchos algoritmos y software para nuestros clientes que son los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe. Estos softwares eran súper estratégicos para toda la región, obviamente, y es por eso que necesitábamos una forma de hacérselos llegar a ustedes porque los vemos como un bien público, vemos al software como un bien público en el banco. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría presentar a Tony Vázquez, quien va a liderar este workshop y a contarles todo sobre Maya, que es una herramienta desarrollada por el equipo de la División de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como Paula Videla, que también lo acompaña el día de hoy. Te doy pase, Tony. Gracias, Jess. Bueno, también aprovecho y les doy la bienvenida a todas y todos. Estamos súper contentos de iniciar otro workshop, otro taller práctico, mostrando las soluciones que tenemos en Code for Development, específicamente para aplicaciones de planificación urbana. Y aquí, a ver si mi colega Paula puede compartir pantalla. ¡Qué grande! ¡Súper! Bien. Una más, Paula. Desde nuestro lado, representando la División de Desarrollo Urbano y Vivienda del BID, colaboramos con Code for Development hace ya unos años, con mucho gusto, con éxito diría, y vamos publicando una serie de herramientas en Code for Development de código abierto, cuya génesis, cuyo origen son proyectos específicos que realizamos en ciudades, resolviendo problemas en particulares, como por ejemplo, detectar dónde está edificándose, dónde está apareciendo edificaciones nuevas en una ciudad de forma automatizada, o haciendo evaluación de programas de subsidios públicos con datos georreferenciados para entender quién y dónde participa de estos programas de asistencia social de la ciudad, o por ejemplo, predecir, hacer modelos predictivos que permiten entender cómo van a crecer las ciudades, nuestras ciudades latinoamericanas y del Caribe, a futuro. Por eso, con cada proyecto de estos, donde hay alguna innovación, siempre intentamos que los equipos que desarrollan la solución para la ciudad hagan un esfuerzo extra y documenten, y limpien el código para poder publicarlo como código abierto, y cuando tenemos un producto de calidad, pasa a Code for Development, donde el equipo lo aloja en el repositorio del BID. Una más, Pau, por favor. Hoy en particular, nos toca hablar de una herramienta que hemos llamado Maya, creo que bastantes de quienes están aquí participaron de nuestro webinar hace unas semanas, en el cual mencionamos que existía la herramienta, hablamos de diferentes aplicaciones de explotación de imágenes satelitales para planificación urbana, y hoy vamos a entrar en detalle cómo se usa esta herramienta de forma práctica, pero como prólogo, bueno, no hace falta seguro que les convenza, lo sabemos, lo sentimos, la era urbana, esta era de las ciudades, en la que la humanidad ha mudado a la mayoría de sus integrantes a ciudades, ocurrió ese punto de inflexión hace poco tiempo en el cual la mayor parte de nuestra especie se volvió una especie urbana, vivimos en ciudades, y esto coincidió con la informatización, digitalización y telecomunicación de todas nuestras actividades, por eso la era urbana coincide con la era de los datos, uno más, Pau. Esto lo que nos da es la oportunidad de muchas cosas, pero estos datos también sirven para gestionar nuestras ciudades, para predecir cómo se van a comportar, para intentar anticipar tendencias, y para obtener alguna información relevante de qué está pasando hoy, y en este contexto de Big Data, de datos en diferentes formatos, estructuras, orígenes y volúmenes, estamos todavía en un momento en que se requiere un poquito de programación para poder explotar plenamente estos datos, y se requiere zambulirse en el mundo del código, y hoy diría que un poco alcanza, con un poco de programación, con un pasito nomás para acercarnos a los datos, se libran posibilidades enormes, una más, Pau. Y lo que nos toca hablar hoy es el potencial de las imágenes satelitales, que hablando también de revoluciones y evoluciones, las imágenes satelitales en la última década han experimentado un descenso vertiginoso en cuanto a la barrera de adopción, en cuanto a qué tan difícil es conseguirlas y qué tan caro hay que pagarlas, imágenes capturadas por satélites que orbitan la Tierra, al día de hoy incluso la adquisición es gratis, tan fácil como conectarse a un sitio web, pintar un rectángulo sobre la superficie de la Tierra y clickear un botón que diga quiero estas imágenes, sobre todo de las que provienen de constelaciones de satélites operadas con fondos públicos, como son Sentinel de los Estados Unidos, y, perdón, Landsat de los Estados Unidos, y Sentinel de la Agencia Espacial Europea. Lo de gratis igual por ahora llevo un asterisco porque estas fuentes 100% gratuitas, que son realmente maravillosas, tienen una resolución media que sirve mucho para predecir procesos a escala metropolitana, pero no tienen esa súper resolución estilo película de espías, donde se puede ver una personita en la imagen, esa resolución tan alta está reservada para las imágenes que hay que pagar. Pero bueno, en todo caso aquí como ilustración, una imagen que proveyó la empresa PlanetScope, donde se ve la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, tomada hace apenas un par de semanas. Tenemos esa posibilidad de acceder a datos frescos. Una más, Pau. El problema, entonces, como lo entendemos y lo vemos al trabajar día a día con estas fuentes, no es de adquisición necesariamente, si bien eso puede tener sus desafíos, sino que el problema llega a la hora de los datos están, los tenemos, sea por fuentes gratuitas o porque hay un convenio con la Agencia Espacial Nacional, y nos prestó imágenes en alta resolución de nuestra ciudad. En realidad, el tema es el procesamiento, el procesamiento sigue siendo desafiante, no es tan fácil como la adquisición, ese no sería el paso más complicado, y hay que meter, no solo, bueno, para aprovechar todas las posibilidades, un poco el código de programación, sino también un conocimiento muy especializado, muy de dominio, que es el de lo que en inglés se conoce como Remote Sensing, y tiene que ver con toda clase de detalles técnicos que tienen que ver con formatos de imagen, tipo de sensores, hay que saber un poquito sobre el espectro radioeléctrico, hay que entender un poco de geoprocesamiento, de procesamiento de datos en gran volumen en general, bueno, una constelación de habilidades que es difícil reunir, a veces, en un equipo municipal, que suelen ser nuestras contrapartes en la División de Desarrollo Urbano y Vivienda. En vista a eso, y volviendo al tema de cuando resolvemos un problema para un lugar específico, luego intentamos empaquetarlo, una más PAU, recientemente, y de esto les va a contar más Paula, hemos hecho avances en partnership con el Departamento Nacional de Planeamiento de Colombia, donde experimentamos y aplicamos con éxito técnicas de inteligencia artificial para analizar imágenes satelitares y realizar de forma automatizada cartografía de ciudades, en particular demarcando la ubicación y forma de los asentamientos informales. El tema de los asentamientos informales es de interés, de nuevo, para nuestras ciudades en Latinoamérica y el Caribe, debido a que crecen, la ciudad latinoamericana tiende a crecer de forma informal, esto presenta un desafío gigantesco, de gestión sobre todo, y para llevar servicios y mejorar la calidad de vida de los residentes en estas zonas, y por eso veíamos el potencial de una herramienta que aproveche la inteligencia artificial para aprender a detectar y a cartografiar la ciudad informal, y luego de forma frecuente, imaginemos cada seis meses, descargar imagen satelital fresca y pasársela al algoritmo para que genere la cartografía de forma rápida, y luego tener a la persona, a los funcionarios municipales, dedicando su tiempo a entender dónde cambió, dónde creció y tal. Entonces, nuestra propuesta para simplificar esto, es lo que les va a mostrar Paula hoy, en vivo, en la práctica, una solución en container, le llamaríamos, para quienes ya lo conocen, no les sonará novedoso, para quienes no, anticipamos que lo de la containerización es una forma de trabajar, claro, usan Docker, dice Juan en el chat, usamos Docker, eso es. Usamos una tecnología estándar, que permite preconfigurar un sistema operativo, con sus drivers, el código que necesita, hasta los datos, y viene todo como en un paquetito, uno lo que tiene que hacer es descargarlo, ejecutarlo, y luego tiene un sistema listo para usar. Esa es la primera parte. La segunda es que en este sistema ya preconfigurado que les vamos a ofrecer, dentro lo que tiene es tecnología open source, que ya fue diseñada, digamos, y escribimos unas funciones, unos scripts, que permiten completar el proceso del análisis de imágenes satelitales, y la predicción, en solo dos pasos. Un paso para entrenar, mostrarle ejemplos de qué es lo que queremos mapear, para que la red neuronal lo aprenda, y un segundo y último paso de darle imágenes nuevas, y decirle, lo que aprendiste con ejemplos que te di yo, ahora hacerlo sobre estas imágenes. Hacé los mapas por mí, de aquí en más. Y con esto termino mi intro, sigue Pau, que les va a mostrar en vivo cómo funciona la criatura. Gracias. Gracias, Toni. Bueno, para hablarles un poco sobre Maya, Maya es el nombre de nuestra herramienta de mapeo de asuntamientos informales basado en inteligencia artificial, y ya Toni explicó un poco cómo funciona. Para hablar un poco más del contexto, esta herramienta lo que hicimos, y que ya lo explicó Toni, es desarrollar un algoritmo basado en, en este caso, una red neuronal para que aprenda a identificar, a partir de imágenes satelitales, qué es formal y qué es informal. Y obviamente, esto va a depender de los rasgos que puedan identificarse dentro de una imagen. Creo que lo mencionaron en algún otro workshop, pero, por ejemplo, no podemos detectar si tiene o no tiene agua potable, o si tiene algún tipo de hacinamiento, o sea, lo que va a aprender, esta red neuronal aprende a detectar un patrón en la imagen que haga que pueda decir que es informal o formal. Entonces, básicamente, es una herramienta que, como ya mencionó Toni, utiliza componentes open source, y primero la probamos para Barranquilla en Colombia. Algo que nos parece importante mencionar sobre esta herramienta, y que no va a ser parte de este workshop, es que requiere ciertos requisitos previos. O sea, es necesario contar con el sistema operativo Linux. Esta herramienta corre solo en Linux, por el momento, y es necesario tenerlo instalado. O sea, por ahí va a ser, en un workshop anterior vimos una herramienta y compartimos un script para que ustedes puedan reproducirlo. Este, por ahí no sea el caso, porque es necesario ya contar con ciertos prerequisitos. Otro requisito necesario es contar con un hardware dedicado para aceleración gráfica, o sea, una GPU, por ejemplo, en media. Y acá me parece importante hacer énfasis que en Linux es necesario instalar el driver, o sea, que Linux pueda acceder a la placa. Y estos requisitos, que si bien no los vamos a ver hoy, en nuestro repositorio pueden encontrar algunas sugerencias de cómo hacerlo. Y por último, esta idea de container, que lo van a ver mejor cuando mostremos cómo funciona la herramienta, lo que vamos a utilizar es Docker. Y también es necesario tenerlo instalado. Y además es necesario tener instalado NVIDIA Docker que permite que Docker utilice NVIDIA. Entonces, esta herramienta va a requerir ciertas cuestiones previas que no las vamos a ver de vuelta ahora porque llevan bastante tiempo. Si han instalado un sistema operativo no es que se hace automáticamente. Y lo mismo para el resto de las cuestiones. Entonces vamos a suponer que estos requisitos ya están cumplidos, pero igual les va a quedar el workshop grabado por si quieren ver de vuelta cómo funciona la herramienta. Para complementar lo que dice Pau, esto va a ser como un show de cocina. Ella les va a mostrar cómo se hace el pastel y la parte que hay que hornearlo por dos horas. Ella va a decir, imagínense que lo horneamos dos horas y luego va a aparecer el pastel ya horneado. Así que no se preocupen por repetirlo en el acto. Solamente vean cómo son los pasos que pretendemos no son muy complicados y después en casa lo pueden hacer tranquilos. Ah, y Pau, ¿querés prender la cámara? Ah, ya la prendiste. Sí, la tengo. Es un show de cocina con cara. Solamente que no vamos a cocinar, aunque no estaría mal unas galletitas. Bueno, alguien al chat contesta lo que estaban preguntando. Tenemos una versión en collab, pero la versión en collab es más compleja porque requiere que las personas que utilicen esta herramienta tengan ciertos conocimientos de programación para poder realizar los ajustes necesarios en el collab. Entonces, si bien hay una versión de collab y se monta sobre otras herramientas que ya mostraron, y de hecho en Core for Development ya hubo un workshop sobre ellas en collab, nuestra idea es hacer una herramienta que requiera como mínimos niveles de programación una vez que esté instalado el sistema operativo. Es decir, lo pensamos con nuestras contrapartes, como dijo Toni, que normalmente nuestras contrapartes son estados municipales, una vez que nosotros pudimos asistirlos en la instalación una primera vez, ya la herramienta queda funcionando y no es necesario que las nuevas personas que lo utilicen sepan programar o sepan configurar cuestiones puntuales. Entonces, la idea es mostrar esta herramienta y la facilidad que tiene para utilizarla una vez que se instalaron estos tres requisitos. Que cuesta la primera vez, pero solo hay que hacerlo una vez. No es que es un conocimiento que hay que todo el tiempo estar utilizando. Bien, una vez que cumplimos con los requisitos previos, básicamente, ahora igual les voy a mostrar el repositorio. Hay que copiar o clonar el repositorio de Maya y ejecutar este comando desde la terminal, desde el directorio donde se descarga la carpeta. Y lo que va a hacer este comando es justamente iniciar la imagen de Docker con las dependencias. O sea, vamos a construir, o sea, a levantar el container de Docker. Que ahora lo vamos a mostrar igual. Una vez que tengamos nuestro Docker ya construido, me gustaría contarles que Maya se cuenta con varias carpetas, pero la más importante y la que van a tener que trabajar es la carpeta que tiene la data. Porque es la carpeta donde hay que cambiar las cuestiones necesarias. O sea, hay que cambiar las imágenes y las etiquetas o lo que sea que sea necesario. Básicamente, hay cuatro carpetas que son importantes a tener en cuenta. Tenemos la carpeta de models, que es donde se van a generar los modelos de entrenamiento. Esos archivos no va a ser necesario abrirlos, pero para que sepan que se guarda por si en algún momento quieren volver a utilizar un archivo anterior. La carpeta de train, que esta sí va a condenar imágenes. La carpeta de predict, que ahora voy a hacer más hincapié en las subcarpetas. Y la carpeta de resultados. La carpeta de resultados es donde se va a generar la predicción. En las subcarpetas de imágenes que existen tanto en train como en predict, lo que necesito poner es una imagen aérea. O sea, un geotiff, por ejemplo. O sea, una imagen que obviamente tenga sus coordenadas espaciales y que tenga una definición suficiente. Porque si no, el algoritmo no va a poder predecir correctamente. En este caso, ustedes están viendo un ejemplo que es la imagen de Medellín. En el ejemplo que vamos a ver en nuestro taller de cocina, lo que vamos a hacer es utilizar la misma imagen para entrenar y para predecir, simplemente para mostrar cómo funciona el algoritmo. Pero la idea, o perfectamente, podría utilizarse imágenes diferentes. O lo más probable, y es al público que estamos, o sea, como lo pensamos nosotros, es que podemos, y es lo que dijo Otonio hace un ratito, que la idea sería que uno pueda construir como el crecimiento o no de los barrios informales a través del tiempo a partir de imágenes aéreas. Que no sea necesario realizar la cartografía periódicamente de cómo están los afrontamientos informales, sino que directamente se puede utilizar la herramienta. Después, está la subcarpeta de Labels, que es la que va a contener un archivo vectorial, en este caso, un archivo de extensión geopackage, que lo que va a contener es el polígono del asentamiento informal, o los asentamientos informales, yo hice más de uno en la imagen aérea, y que es a partir del cual nuestro algoritmo va a aprender. Y básicamente, cuando genera un resultado, va a generar también un geopackage, va a generar un archivo vectorial. Y, por último, hay unas carpetas que son optativas, que son las de área, y no aérea, sino área, que refieren a el área de interés. Porque puede ser que tengamos la imagen satelital de una gran ciudad, y solo un sector que tenga dibujado los asentamientos informales, entonces, no queremos que aprenda con toda la imagen de la ciudad, porque sabemos que hay sectores que nosotros no sabemos lo que hay, entonces le decimos cuál es el sector o el área en la que queremos que la imagen entrene o aprenda, perdón, el algoritmo entrene o aprenda, y lo mismo para la predicción, o sea, yo podría mostrar un recorte, y esto también sería un archivo vectorial. bien, ¿cómo funciona el entrenamiento? El algoritmo funciona de la siguiente manera, y lo vamos a ver un poco mejor en la terminal, cuando ejecutemos los comandos, lo que hace es dividir la imagen aérea en chips, en partes, en pequeñas partes, a partir de una cuadrícula. Entonces, se divide esta imagen, y lo que hace la red neuronal de Maya es aprende a identificar con lo que nosotros, los insumos que nosotros le dimos, que era la imagen satelital y el archivo vectorial, identifica qué es formal y qué no es, o sea, es como binaria la cuestión, qué es formal y qué es informal. Entonces, va aprendiendo a medida que va viendo estos chips, y de esa manera se genera nuestro entrenamiento. La predicción, que en este caso la estamos mostrando con otra imagen, pero cuando pasemos a la terminal lo vamos a hacer con la misma imagen, funciona de una forma parecida, se divide la imagen satelital en chips, y lo que se hace, o sea, ahora ya no tenemos las etiquetas, ya no sabemos qué es formal o informal, sino que el algoritmo va a empezar a predecir. Y lo que va a hacer es asignarle una probabilidad a cada píxel de ser formal o informal. O sea, como en la imagen anterior vimos que la imagen tenía como dos gradientes, o sea, era o violeta o amarillo, y en este caso hay un como un gradiente o un degrade porque lo que va haciendo es asignar una probabilidad, o sea, va a haber una probabilidad de que lo que estoy viendo sea formal o informal. Entonces, va a ir generando las probabilidades en cada uno de estos chips. Y una vez que tiene todos los chips, o sea, todos los píxeles de todos los chips con sus correspondientes probabilidades, lo que hace es ordena esos chips donde corresponden en el territorio para poder generar el nuevo archivo vectorial como uniendo los chips. Y lo que es importante es que nosotros determinamos el límite de la probabilidad, o sea, cuál es la probabilidad que somos capaces de aceptar para que nuestro algoritmo dibuje. Y lo que haces mediante un geoproceso justamente unir todos los chips y después generar el polígono. Algo que les comento antes de pasar en la terminal y a que vean cómo funciona la herramienta es que se puede enrayar. La herramienta viene preseteada con una forma de entrenar y una forma de predecir, pero es posible ir haciendo ajustes. Y acá hay muchos de ellos que igual quedan en el repositorio, pero por ejemplo podemos cambiar la cantidad de épocas o la cantidad de vueltas de entrenamiento que hace nuestro algoritmo. O podemos cambiar el tamaño de los chips. Y estas configuraciones nos van a permitir ajustar nuestro modelo para que el entrenamiento sea para tener un mejor entrenamiento. Y lo mismo con la predicción. Por ejemplo, algo que les comenté antes, el tema del umbral de probabilidad. Nosotros podemos ajustar cuál es nuestra tolerancia para que el algoritmo determine si es formal o informal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es les voy a mostrar el repositorio. Entonces, lo que ven acá son unos pequeños unas guías, unos links que a nosotros nos fueron muy útiles cuando yo instalé por primera vez Linux para poder instalar todos los prerequisitos que mencionamos. Y a partir de acá, digamos, empezaría la construcción de... Perdón, para construir nuestro container. Entonces, voy a ir a la terminal. ¿Ven bien el tamaño de mi terminal? Sí, se ve elegible. Perfecto. Cualquier cosa me avisan, puedo hacer más zoom, pero creo que ya está grande. Bien, entonces, lo que yo hice previamente fue copiar o clonar el repositorio y lo voy a mostrar en mi carpetita. Acá. Yo lo que tengo es mi carpeta de Maya, que es donde cloné el repositorio y adentro de esta carpeta tengo la carpeta de data que les comenté antes y tengo dentro del tren una imagen que es la misma que está subida en el... O sea, es la misma que está en el... en el... en el repositorio. Tengo la imagen de Medellín y además tengo mis etiquetas. O sea, qué es formal y qué es informal. Esa es la carpeta del... El repositorio es como un juguete que viene con las pilas ya puestas. Trae imágenes ya cargadas y ustedes lo copian como dice Pau, les va a aparecer con imágenes listas para usar si no tienen las propias lo pueden probar directamente. No necesitan nada. Y una vez que entienden cómo funciona con estos datos de prueba que ya están incluidos el siguiente paso sería usar imagen específica del área que les interese. Y las imágenes pueden ser por ejemplo tomadas con drone. Sí. Sí. Ojo que el procesamiento las imágenes de drone tienen una resolución altísima mucho más alta que las de satélite aún y podría requerir una computadora potente pero eso dicho eso sí puedes usarse imágenes de drone. ¿Y las LIDAR también? ¿Perdón? ¿Las imágenes LIDAR también? Ah, en principio sí siempre y cuando se conviertan a raster a formato TIFF georreferenciado y en ese caso sí. bueno y acá les muestro esto que mencionaba Toni adentro de la carpeta de data dejamos preparados en áreas en imágenes la misma imagen que vamos a usar ahora en el workshop y lo mismo en las etiquetas en los labels y también dejamos una imagen para predecir que en este caso es la misma pero es la misma para mostrar cómo cómo funciona el algoritmo bien entonces como vieron yo tenía mis carpetas y lo que voy a hacer es dirigirme al a la ruta donde tengo mayas que lo dejé a mano ya estoy adentro de mi carpeta de mayas entonces lo que voy a hacer es construir la la imagen de Docker y para eso voy a mostrarles desde el repositorio puedo copiar el comando que tengo acá que me dice cómo iniciar esta es importante estar adentro del directorio de la carpeta y esto me va justamente iniciar mi container de Docker hago un disclaimer yo ya lo hice por eso va a ser rápido lo que va a hacer ahora o sea todas estas como diferentes librerías y todo lo que necesita el container ya yo la tenía instalado entonces lo va a hacer bastante rápido porque va a verificar que todo lo que necesita ya lo tiene instalado entonces en mi caso ya termino pero es muy probable que la primera vez que lo hagan sea bastante el proceso dure un buen rato así que por eso aclaro que yo ya tenía una torta sacada del horno y no era necesario que espere el tiempo que estoy allá en esta es la magia exactamente entonces ahora que ya estoy adentro de mi carpeta o sea ya tengo mi Docker generado y ya estoy en la carpeta voy a iniciar la aplicación y para eso el comando es muy sencillo igual está todo de hecho voy a lo voy a seguir de acá de GitHub para que vean que toda la documentación está explicada hay dos opciones para ejecutar a mi me gusta la fácil la puedo copiar y pegar en mi consola y esto lo que voy a hacer es iniciarme my app bien y me dice que ya estoy adentro de la aplicación ahora puedo yo ya guardé en las carpetas de train y de predict las imágenes necesarias ya inicié la aplicación y ahora lo que quiero hacer es que entrene y para eso el comando es muy sencillo pero de vuelta quiero volver a GitHub para que vean que está todo documentado simplemente para entrenar puedo escribir train y eso lo que va a hacer es entrenar mi mi modelo entonces lo primero que está haciendo como les comentamos antes es agarra la imagen y la y genera los chips de hecho nos está explicando que está extrayendo los chips y nos aclara el tamaño de los chips que esto lo podemos configurar en este caso es la configuración que está por defecto ahora va a empezar a hacer las diferentes los diferentes epochs y también acá o sea la idea para mostrar todo el entrenamiento durante el workshop es que generamos una cantidad pequeña y ya termina entonces va a generar sus cuatro vueltas y me dice las métricas finales y para cada epoch como el algoritmo nos va diciendo cuáles son las métricas de ese momento aquí una perdón Pago una aclaración lo que acaba de hacer acá Pago en vivo es lo siguiente en esas carpetas de imágenes lo que había era una imagen satelital una imagen a color y había también un archivo shapefile un archivo geográfico donde un especialista humano dibujó según su criterio en esa imagen satelital donde se ven asentamientos informales son insumos hechos por seres humanos una imagen satelital del área de interés y un polígono dibujado por un experto local que marca donde en esa imagen se ven asentamientos informales lo que hizo Pago ahora es aplicó este modelo para que aprenda viendo ese ejemplo cuáles son los patrones visibles en la imagen que suelen coincidir con asentamiento informal o sea entrenó un modelo que a partir de ahora si ve una imagen nueva puede según su criterio decidir dónde hay áreas que parecen ser informales de acuerdo a lo que aprendió esto es para responder una pregunta que había aparecido en el chat que nos preguntaban con mucho criterio a qué se refiere la app con informal cómo la app decide qué es formal y qué es informal bueno la respuesta es que imita a los seres humanos cuando lo que nosotros decidimos que se ve informal o no es lo que la herramienta va a aprender a hacer por su cuenta con lo cual esto nos lleva a todo un tema importante sobre sesgos sobre opiniones al fin y al cabo hacer machine learning o inteligencia artificial no nos exime de que estamos tomando decisiones y que estamos aplicando opiniones que son discutibles la inteligencia artificial lo que va a hacer es replicar una opinión humana al fin y al cabo y llegado el caso perpetuar sesgos y prejuicios por eso úsese con cuidado gracias perdón por la interrupción no por favor y aprovecho para sumar algo que preguntaron en el chat en relación al ajuste de los hiperparámetros en este caso se pueden hacer y los vamos a ver un ejemplo ahora en breve pero la idea es mostrar como que sin necesidad de saber nada podemos entrenar un algoritmo o sea podemos entrenar nuestro modelo y vamos predecir también pero ya vamos a ver el tema de los ajustes es posible la idea permite ajustar diferentes parámetros bien y ahora para o sea ya sabemos que ya entrenamos ya de hecho nos dice dónde guardo el modelo y esto es porque si en algún momento queremos reutilizar nuestro modelo podemos decir cuál es el modelo de entrenamiento que queremos utilizar pero volviendo al repositorio ahora lo que queremos hacer es predecir y el comando es tan sencillo como el anterior en este caso es predix entonces vamos a hacer predix o sea yo ya entrené ya entrenamos ahora queremos predecir con ese modelo que entrenamos y de vuelta vieron como rápidamente se hacen los chips después lo que va haciendo es esto de generar los polígonos a partir de los chips y lo bueno es que nos va diciendo todos los pasos que está haciendo que está haciendo Maya después une todos estos chips en grupos une los grupos y ahora está leyendo como los shapes o sea las geometrías que tiene para poder generar lo que nosotros queremos al final que es un archivo vectorial en este caso es un geopackage y queremos ese archivo vectorial para poder verlo por ejemplo en un programa de visualización como QG que es el que vamos a utilizar ahora entonces al final ahora lo que está haciendo está filtrando los polígonos que es esto que básicamente lo que queremos hacer es que no tome polígonos que son muy pequeños porque por ahí encuentra que un pixel tiene el 100% de probabilidad de ser informal pero con ese pixel solo no entra ni siquiera una persona o por ahí o una casa como para constituir un barrio informal entonces lo que nosotros podemos hacer con Maya es setear como cuál es el tamaño mínimo o sea de grupos de píxeles o sea de polígonos que se generan al fin y al cabo que podemos aceptar que es un barrio informal porque podemos suponer que un par de píxeles en conjunto que por ahí es un techo que justo tiene unas particularidades parecidas a un barrio informal no va a constituir un barrio informal y ahí terminó o sea entrené con un entrenamiento muy acotado predije y ya tengo mis resultados entonces lo que vamos a hacer ahora es minimizar esto y vamos a abrir un programa de visualización en este caso entonces lo que yo tengo acá es mi carpeta de de Maya tengo lo que voy a hacer es arrastrar mi mi imagen de entrenamiento para que vean la imagen aérea de fondo las etiquetas esta es la etiqueta que yo había pasado y ahora vamos a ver ¿quién nos generó? perdón bueno vamos a ver el resultado este resultado y se parece un montón o sea no se parece nada le vamos a cambiar el color solamente para para que se vea un poco más exagerado vemos que nuestro modelo predijo bastante mal o sea no se parece lo que el resultado esperado no se parece a lo que estábamos buscando o sea hubiésemos esperado cierta similitud entre la etiqueta original y nuestro y nuestro resultado pero no es el caso o sea tenemos una imagen un archivo vectorial que tiene polígonos que poco tienen que ver con lo que esperábamos y eso es porque nuestro modelo no tenía los ajustes correctos o sea nuestro entrenamiento no tenía los ajustes correctos y para eso alguien mencionó en el chat la idea es justamente ajustar los hiperparamentos en este caso es como que en nuestro programa de cocina yo ya sé que tenemos que agregar que es crema o es un poquito cardamomo o lo que sea que fuera entonces ya sé cómo ajustarlos pero canela mejora todo la canela mejora todo pero algo que Tony siempre dice es como que la ciencia de datos es tiene más arte que otra cosa porque el ajuste hiperparámetro es un tema de prueba y error hasta que uno puede perfeccionar ese modelo Pau aquí nos preguntan si perdón si puedes poner translúcido o solo el outline de la etiqueta para ver qué hay abajo de la etiqueta humana vamos a poner un color más exagerado bien entonces para resumir Maya tuvo un resultado bastante peor que cualquier ser humano que por lo menos hubiese repetido lo que teníamos anteriormente pero la idea de utilizar inteligencia artificial para este tipo de procesos es optimizarlos con el tiempo o sea un humano si tiene que dibujar el polígono en un asentamiento informal y lo tiene que dibujar 100 veces va a tardar 100 veces lo mismo ahora con un algoritmo de inteligencia artificial por ahí la primera vez que es la que tenemos que ajustar todos nuestros parámetros y lograr hacer que el modelo aprenda entrene y prediga bien nos puede llevar tiempo y por ahí hasta más tiempo que el simple hecho de que un humano lo dibuje pero ahora a escala termina siendo más convenio bueno dicho eso vamos a volver a entrenar porque este entrenamiento es malo o sea en esta predicción estamos todos de acuerdo que no es lo que esperábamos entonces para eso podemos ajustar los hiperparámetros y en este caso vamos a por ejemplo podemos vamos a escribir acá no queremos que entrene pero ahora queremos decirle cuántos epochs queremos que haga queremos que sean 30 queremos ajustar también los steps y queremos que sean 100 y queremos cambiar el tamaño del batch queremos que sea 16 y todos estos parámetros que se pueden ajustar están explicados acá o sea en nuestro frame acá tenemos todos los parámetros que se pueden ajustar y ahora les muestro también cómo acceder desde la termina o sea son términos que son de la jerga del machine learning habituales quienes tengan alguna experiencia con con estas técnicas los sabrán de memoria quienes no bueno son parte de de un lenguaje típico del mundo del machine learning y en la documentación hay un mini glosario una explicación muy breve de qué significa cada cosa y también cómo modificarlos como está haciendo Pau ahora bien ¿hay una pregunta? sí gracias es que levanté la manito pero veo como que no no la la está viendo me imagino que es porque está compartiendo pantalla sí perdón sí lo que sucede es que pues no estuve al inicio pero quisiera primero saber si nos van a compartir la grabación para nosotros ir entrenando con el paso a paso que usted nos mostró eso sí garantizado habrá grabación en breve perfecto y lo otro que quisiera consultarle es que me imagino que todos debemos tener en el ordenador descargado QGIS o sea es un requisito para poder operar esto o no es necesario no es requisito sin embargo es una excelente herramienta complementaria porque es la que recomendamos para dibujar estos polígonos para darle ejemplos al algoritmo o sea QGIS es lo que usamos nosotras y nosotros también ok y lo otro es que yo tengo fotos simuladas de zonas de invasión acá en Colombia en ciertos sectores podríamos de pronto simular con una foto aérea que yo tengo ¿quieres decir probarla ahora? si me lo permiten podría hacer llegar algún correo electrónico y ustedes una foto bueno hablando hablando de shows de TV es un peligro en vivo en una presentación improvisar que sería lo más divertido pero siempre algo puede salir mal solo en aras de la pedagogía vamos a tenernos al programa que teníamos previsto de todas formas espero que terminado esto puedan descargar el software y probarlo con vuestra propia data listo muchas gracias esto es tentar al destino decir vamos a improvisar a ver venga esa imagen seguro que algo raro va a pasar así que vamos a evitarlo pero muchísimas gracias por el ofrecimiento y de hecho me anticipo un poco si luego tú pruebas Maya con estas imágenes de las que dispones y envías unos screenshots demostrando que usaste el código al equipo de Code for Development te ganas un premio o un badge para mostrar en tu perfil y participas de algún sorteo pero me estoy anticipando eso lo va a explicar Jess al final pero ahí tienes la chance para luego recibir reconocimiento por haber hecho la prueba super y nos van a regalar también digamos que el paso a paso que Paula está haciendo como con ese tutorial específico el paso a paso está todo en el link está hoy en este momento en el link de la herramienta todo el paso a paso y usted nos podría regalar ese link al chat para nosotros y sumo a lo que dijo a lo que dijo Toni que lo vamos a ver ahora cuando ejecute este comando y es que por más que hubiésemos querido intentar hacerlo con las imágenes y arriesgar el destino que hubiese sido una mala idea pero si hubiésemos sido un poco más atrevidos veríamos que no tendríamos tiempo de hacerlo en el en el espacio del workshop porque lo que van a ver acá es que no voy a poder ni entrenar dos epochs que ya se va a consumir un montón de tiempo entonces lo que hicimos en este espíritu de cocina es dejamos entrenando un par de horas este modelo y yo ahora lo voy a interrumpir para que ustedes vean cómo hubiese sido el resultado si dejábamos entrenar con este modelo una vez que finalice entonces lo que yo hice mientras cociné aparte fue dejar todo este modelo entrenado una vez que este modelo entrenó que voy a hacer de cuenta que ya está entrenado una vez que este modelo terminó de entrenar utilicé de nuevo el comando predict y acá lo que me gustaría aclararles es que la predicción se hace con el último modelo entrenado o sea yo puedo aclarar qué modelo quiero que utilice pero por defecto busca el último modelo entrenado entonces yo esperé que termine de entrenar que si lo hago en vivo puedo necesitar un montón de tiempo y realicé la predicción que esta predicción claramente no va a ser la misma que yo obtuve cuando lo hice más temprano porque el modelo no terminó de entrenar pero si saco la torta de hondo bueno miren esto falló estaba en los planes Pau el abort que es tu interrupción perfecto como ven todo está planeado voy a recapitular a este punto lo que hicimos hasta ahora la primera vez que Pau mostró cómo se hace qué fácil se hace el proceso de entrenamiento que ella escribió train y allá fue lo que en las opciones que ella eligió fue que haga un entrenamiento rapidísimo que como habrán visto en vivo tardó segundos en menos de un minuto ya había terminado esto sabíamos que iba a dar resultados como los que vemos en pantalla muy pobres paupérrimos porque las redes neuronales en general necesitan que se las deje a veces un día o dos haciendo su procesamiento por eso con solo 48 segundos de training aprendió a hacer esos pobres dibujos que no se parecen mucho pero lo que lo que estábamos explicando ahora es que cuando ustedes lo hagan en casa y sigan los ejemplos que están en la documentación probablemente les tarde unas cuantas horas se van a tener que ir a tomar un café o algo dejar la compu trabajando puede tardar un muy buen rato pero cuando vuelvan probablemente tengan resultados mucho mejores como por ejemplo los que vamos a ver ahora que ya habíamos preparado previamente sumo algo y es que más temprano o sea en realidad ayer volví a hacer el mismo o sea hice el mismo entrenamiento que hicimos en vivo y tuve otro resultado ¿por qué? porque o sea le di pocos pocos cepos para entrenar y en el caso anterior o sea que es esta imagen por ejemplo hice un train y un predict tuve otro resultado que nada tiene que ver con el que mostré recién también con los parámetros de fall o sea aprendió por lo menos a identificar algunas zonas y es igual de malo que el que predijo hoy en vivo el entreno hoy en vivo pero son diferentes porque no le estoy dando tiempo a la red neuronal que aprende y depende de cómo arranca aprende lo que aprende alguien preguntó en el chat por qué utilicé control c eso es para terminar el algoritmo o sea no quería que siga entrenando ni en este caso prediciendo entonces lo terminé porque sabía que iba a tardar mucho bien entonces acá yo ya tengo el resultado de una imagen cuando ajusté train pero utilicé el predict por defecto y es bastante mejor o sea no es vamos a ponerle transparencia para que se vea mejor como la la relación es bastante más similar a las etiquetas por lo menos a la etiqueta que realizó un humano o sea le di mucho más tiempo para que entrene y la predicción fue mucho más ajustada pero me gustaría mostrarles por ejemplo acá que no logró entender que había una unidad en la continuidad en los apuntamientos informales entonces lo que hice fue también ajustar los parámetros de predicción y utilizando el mismo modelo de entrenamiento que acababa de entrenar lo que hice fue ajustar la predicción y para eso puse predict y de la misma manera que puedo ajustar los comandos de entrenamiento puedo ajustar los comandos de predicción por ejemplo te di que el threshold que es básicamente el umbral de probabilidad sea 0.2 sino el que viene por defecto y además quiero que el área mínima de filtrado sea 500 o sea recuerden que en el primero que hicimos el área mínima de filtrado no sé si lo voy a encontrar pero el área mínima de filtrado que hicimos está acá era de 100 metros ahora voy a ser un poco más como exigente quiero que por lo menos tenga 500 entonces si yo ejecuto esta predicción que de vuelta no la voy a estar quedada entera porque tarda más tiempo en generarse los polígonos esta predicción manteniendo el mismo entrenamiento que mejoró mucho mi predicción es todavía mejor y de vuelta voy a hacer control C porque va a tardar un rato y les muestro directamente el resultado entonces si vemos el resultado esta es la última el último entrenamiento y predicción que hice y lo que podemos ver es que ya se parece mucho al resultado esperado o sea esta continuidad que no la tuvimos en la versión anterior si la encontramos y lo único que hice en este caso fue cambiar la predicción o sea hacer ajustes en la predicción no en el entrenamiento entonces recapitulando un poco el primer ejemplo que mostramos que era este fue con el entrenamiento y la predicción por defecto después ajustamos solamente la 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 el entrenamiento que es este que está acá ajustamos el entrenamiento y después ajustamos el entrenamiento y la predicción que es este que está acá y fuimos mejorando la performance de nuestro algoritmo ¿Puedes mostrarle de nuevo la predicción donde reutilizaste un modelo que ya estaba entrenado pero le pediste que la predicción la haga con un umbral menos estricto eso ahí pedían en el chat y respecto al chat sé que hay un montón sabemos que hay un montón de preguntas la razón por la cual no contestamos todas en vivo es para que pobre Pau pueda hilar su demostración si no la interrumpiríamos demasiado cuando ella termine vamos a tener un ratito para repasar las preguntas así que no se preocupen que vamos a volver a ellas y les prometo que nos va a dar re poquito entonces vimos como teníamos un entrenamiento que fue muy malo y una predicción que fue muy mala como fuimos mejorando el entrenamiento y después como mejoramos la predicción algo que me gustaría mostrarles es que si ven acá este este sector me lo predijo como un como un sector informal pero no lo es y esto es muy común que algoritmos de Machine Learning muestren falsos positivos entonces lo que la ventaja que tiene el formato elegido en este caso un Geopackage es que lo puedo reutilizar entonces en vez de tener mis etiquetas que tenía antes las que hizo un humano ahora puedo utilizar las etiquetas que hizo una una máquina y lo que puedo hacer es reclasificar esto que hoy es formal reclasificarlo digo que hoy es informal perdón reclasificarlo como formal entonces de esa manera puedo utilizar la predicción como insumo para un nuevo entrenamiento y una nueva predicción y eso me va a permitir ir ajustando cada vez más mi modelo entonces lo último que les quiero mostrar de la herramienta es que tiene unos comandos de ayuda que básicamente son train help y lo mismo para predict que lo que hace es muestra eso que vimos en el repositorio cuáles son los parámetros que pueden adaptarse y lo mismo para para predict predict entonces de esa manera si no nos acordamos cómo escribir el parámetro básicamente usamos el comando help y con eso tenemos de hecho yo no me lo sabía no me lo sé de memoria sino que utilizo la ayuda para ver cómo es que tengo que escribirlo y evitar que me tire un error y para terminar les vuelvo a compartir la presentación que estábamos viendo hace un ratito entonces yo le pasamos el link de github para que tengan acceso al repositorio y Tony querés contar vos o si no dale vos si venís también bueno no les dijimos todavía pero además podemos acceder a notebooks interactivos o sea podemos utilizar Maya en su versión notebook cuál es la ventaja que tenemos más como más cosas para observar por ejemplo podemos ver cómo son estos chips podemos usar más ajustes pero ya requiere ciertos conocimientos de programación que como vieron escribir train y predict en una terminal es súper sencillo ya utilizar un notebook requiere como un poco más de conocimientos como decíamos un poquito de programación sí bien y para eso antes de decirles gracias les muestro que dejé de compartir la idea de paso nuestra visión es que el sistema que acaba de demostrar Pau es el que recomendamos para público novato no sé programar o sé poquito no me animo mucho yo lo que quiero en realidad es poder producir cartografía y predicciones bien usen este sistema de Docker que lo único que tienen que recordar o copiar de la documentación es escribir el comando que se llama train y el comando que se llama predict son dos frases tipeadas y hace todo ahora lo probaron les gustó estuvo bueno quieren más o están aprendiendo a programar un poquito para eso están los notebooks que también vamos a compartir vía chat donde están y ahí pueden tienen una ventaja que no necesitan compu propia estos notebooks corren en un servicio de Google que se llama Google Collab que la ventaja que tiene es que tiene una GPU una placa aceleradora de video gratis que no no es barata cuando la quiere comprar uno y pueden probarlo desde un celular técnicamente no necesitan ningún hardware local para ejecutarlo a cambio de eso tienen que saber ya un poquito de programación pero digamos que Maya acompaña el camino de sus usuarios desde novatos totales hasta ya un poquito más experimentados que pueden probar tienen la ventaja que pueden modificar cositas y acceder a más opciones vía la opción de notebook y así como ahí dejen el chat perdón ay perdón no solo para avisar que dejen el chat el link al collab que les va a aparecer tres notebooks y ustedes eligen cuál abrir primero pero pueden checarlo allí en el chat gracias Jess bien entonces para el último que quería decir es que también pueden así como iniciamos la aplicación con Start que era re fácil iniciar los notebooks de Jupyter con Start Jupyter y eso les va a iniciar los notebooks directamente para justamente poder hacer esto que menciona Tony pero requiere con Start Jupyter los va a iniciar en vuestra compu local de nuevo si tienen hardware listos para usar ahí si no tienen nada en la versión no tengo GPU bueno pueden usar estos que compartió Yesenia que se ejecutan online no dependen de vuestra computadora bien y ahora si cierro con muchas gracias gracias de mi parte también bueno si no me equivoco nos queda media hora o sea podemos dedicar un ratito 15 cuánto nos queda para preguntas y respuestas nos queda exactamente 25 minutos creo que es suficiente como para responder las preguntas que han dejado en el chat a su vez yo quiero para que no se me vayan sin saber vamos a dejar un survey en el chat un formulario para que nos comenten qué les pareció qué les pareció este workshop obviamente si quieren tener contacto con el equipo no les queremos abrumar con una avalancha de correos aquí en el chat por favor usen el survey el formulario que vamos a compartir y allí dejen sus datos por seguridad no dejen cosas muy como sus teléfonos o correos en los chats de zoom usen mejor el formulario y con eso termino como el housekeeping final y ustedes pueden ir respondiendo las preguntas que hay muchísimas en el chat de hecho Tony te doy la palabra gracias bueno vamos estoy haciendo scroll algunas ya las fuimos resolviendo buscando la primera que nos quedó pendiente ok Roger Rivero nos pregunta cuál es la precisión que tienen que tener las imágenes esa es una de esas preguntas tuya respuesta es el muy irritante depende depende idealmente una resolución de unos 40 centímetros por píxel que son es una resolución de proveedores comerciales de imagen satelital las caras es la que nos ha dado muy buenos resultados porque con esa resolución de menos de un metro por píxel se puede se puede ver por ejemplo el tipo de material utilizado para los techos detalles de las estructuras que o patrones visuales que luego el algoritmo puede usar para tener mejor certeza en su predicción dicho esto para grandes áreas metropolitanas imaginemos por ejemplo el Gran Asunción el Gran Buenos Aires Sao Paulo son tan enormes que a esa escala podemos usar las imágenes gratis de Sentinel que tienen una resolución de con suerte 10 metros por píxel mucho menos precisa pero puede pintar grosso modo áreas informales o sea para resumir la respuesta es cuanto más mejor resolución la resolución ideal que ronda los 40 o sea sub metro por píxel normalmente los municipios adquieren estas imágenes por algún convenio con la Agencia Nacional de Aeroespacial que suele tener por convenio con otros países imágenes satelitales de esa calidad las puede compartir con el municipio eso es una gran fuente si no contamos con esas imágenes podemos probar con Sentinel que se pueden descargar si ustedes googlean Download Sentinel Images van a encontrar uno o dos portales donde pueden elegir un lugar del mundo y bajar imagen y esa es gratuita lo que sí con esa precisión los resultados no van a ser tan buenos o en todo caso serviría para hacer mapeo no de áreas muy pequeñas sino grandes extensiones de informalidad y solo se va a poder ver a esa escala ¿qué más? ahí es donde es una pregunta que Esteban consulta si los proyectos en el sector público tanto en Barranquillas como en Manizales qué fuente de imágenes trabajaron con Manizales por lo menos sé que es una imagen que ellos mismos compraron y adquirieron creo que el caso de Barranquilla también no recuerdo No, Barranquilla había sido por convenio con el gobierno nacional colombiano que les había cedido imágenes que disponía de todo el territorio pregunta de Juan dice si podríamos aplicar lo mismo para clasificar bosque y no bosque Sí en verdad esto que acabamos de ver el secreto de Maya es que si la persona que lo usa en realidad le da dibujitos con ejemplos de otras cosas que quiere clasificar como por ejemplo bosque o estadios de fútbol o estacionamientos puede aprender lo que sea funciona muy bien o sea su origen es para el mapeo de asentamientos informales de ahí su nombre pero eventualmente no necesita nada más que el input humano específico para aprender a mapear lo que sea asentamientos informales se lleva muy bien con este tipo de aplicación por lo que comentábamos que cuando son grandes y ese es el caso en muchas de nuestras ciudades se puede usar imagen de la gratuita de la de Sentinel o Landsat para predecir la informalidad urbana para detectar otras cosas como por ejemplo estacionamientos o no sé autos abandonados estoy inventando usos ahí sí necesitaríamos sí o sí imagen muy precisa que no siempre es tan fácil de conseguir pero en resumen si se puede para bosque y no bosque lo veo totalmente viable en el chat hace un momento también preguntaron sobre basurales y obviamente también aplica a eso correcto yo quería 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 aquí mencionar que Joshua está conectado Joshua es el developer bueno uno de los developers de distanciados no sé si tienes alguna pregunta un poco más técnica ahí veo que has levantado la mano Joshua un colega distanciados es de la familia Code for Development sí no totalmente inesperado que bueno hola qué tal sí es una consulta más del lado de infraestructura ¿no? o sea saben que distanciados es una aplicación que se instaló en diferentes ciudades en la infraestructura de las municipalidades ¿ok? sí este software Maya tendría buenas oportunidades para tener algún tipo de despliegue basado en serverless herramientas serverless por ejemplo AWS el caso sabe que AWS tiene muy buenas herramientas para trabajar en machine learning serverless como Sishmaker procesamiento procesamiento también con procesadores gráficos y también basado en contenedores de Docker ustedes ven que hay oportunidades ahí tal vez para hacer unos pipelines de despliegue en AWS porque el pro el beneficio de eso de esa oportunidad sería básicamente que se pueda hacer ejecuciones de modelos ya entrenados o entrenamientos sin necesidad de que la la ciudad tenga que comprar el hardware especializado ¿cómo ven eso como oportunidad? lo vemos por completo viable Maya está construido 100% con software open source en particular usa tensorflow que es un casi estándar para entrenar la red neuronal así que sí requeriría el esfuerzo de desarrollo para configurarlo de esta manera pero tiene todo listo para correr serverless de hecho un ejemplo es que los principales componentes que usa Maya son una tecnología open source que fue desarrollada por Dimaxion Labs quienes también han participado en otros eventos de cohort development mostrando su tecnología open source y Dimaxion tiene una versión que corre as a service que corre a través de una interfaz web donde uno elige un área elige que quiere detectar y lo puede correr en la nube serverless como tú dices así que sí estamos seguros que se puede y de hecho hay una implementación hermana de Maya digamos así o de la misma familia que corre como servicio en ese caso si a ese repositorio de GitHub se le hace un fork y se le hace una solicitud de pull request con alguna de estas herramientas lo considerarían claro sí de hecho cuidado con lo que dices porque te invitamos para mostrar los resultados la próxima vez eso era lo único que quería consultar muchísimas gracias sí claro que sí Pau ¿viste alguna otra pregunta? preguntaron por la versión de Linux en este caso nosotros la tenemos probado con Ubuntu 20.04 sabemos que funciona en esa y empezamos a probar en otra y comentarnos si también sí anda bien claro funciona en Ubuntu que siempre hemos ido por ese lado la verdad que no hemos variado mucho y también funciona en cualquiera sea la versión de Linux que usa Google Colab no sabemos cuál es pero funciona en esa también así que no ha habido problemas con la versión por ahora a ver qué más tenemos apareció varias veces lo de botaderos de basura ilegales o acumulación de residuos peligrosos como neumáticos si se puede usar la herramienta para eso se requiere imagen de mucha resolución diría que de drones para este tipo de cosas acumulación de residuos peligrosos se necesitaria imagen ya no satelital sino aérea ahí el desafío es cómo conseguir imagen obtenida con drones por ejemplo del área de interés pero si nos consta lo hemos visto lo hemos hecho que esta tecnología se puede usar para detectar por ejemplo micro basurares o áreas pequeñas de materiales muy precisos otra pregunta relacionada con Linux Jerry pregunta si se puede usar Linux en la nube para desarrollar la plataforma la respuesta es sí de hecho nosotros hicimos una prueba con Maya en AWS y funcionó perfecto otra es Ana Sofía pregunta cómo se reclasifica la etiqueta errónea y eso fue algo que mencioné mencionamos en el workshop un humano reclasifica selecciona así como editás un polígono por ejemplo en Cujiz a RAS seleccionás y le cambiás la etiqueta para saber que esa etiqueta no era informal sino que era informal entonces de esa manera puedes utilizar el archivo vectorial para el próximo entrenamiento así lo hicimos con el equipo de Manizales que fue súper entusiasta y terminó mapeando todo el municipio lo que ellos hicieron es una primera pasada del algoritmo con los mejores parámetros que encontramos y el algoritmo dibujó sus predicciones que estaban bastante bien pero había manchones aquí allá de predicción que eran falsos positivos y lo que hizo el equipo es esto para los que saben usar herramientas de GIS como Cujiz abrió la predicción en el Cujiz y fue cliqueando en todos los que no eran incorrectos clic 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 todos los polígonos erróneos editaron el campo y en el tipo que era basural digamos le pusieron no basural o sea le cambiaron la etiqueta y luego esa misma imagen se le realimentó a Maya para que aprenda con esa data extra o sea con sus propios resultados corregidos y con eso mejoró con eso mejoró su precisión claramente ah bueno y pregunta una pregunta que apareció es si ya existen datasets con con etiquetas preexistentes que es buen punto por ejemplo donde puedo conseguir una colección de imágenes de ciudades donde se vean áreas informales y áreas que no lo son y alguien ya haya hecho el trabajo de dibujar los polígonos para usar esto como test para entrenamiento el primer lugar el lugar más fácil es el propio repositorio de Maya como vimos viene con un ejemplo que es la documentación de Maya van a encontrar un link y agradecimiento al proyecto de donde sacamos este ejemplo es un proyecto que financió Naciones Unidas de un equipo académico que obtuvo imagen satelital de ciudades en todo el mundo en África Oriente Medio Latinoamérica en la India y dibujó polígonos donde donde veía asentamientos informales y todo esto lo publicó es un recurso público está el link en la documentación de Maya creo que es una carpeta en Google Drive que si ustedes entran pesa un montón tienen gigas y gigas de imágenes satelitales de alta resolución con etiquetas que ya están listas para practicar así que fue una buena pregunta otra pregunta que apareció varias veces es estos polígonos en los que dibujamos las etiquetas para que aprenda Maya en qué formato están en principio creo que puede ser cualquier formato geo de los típicos shapefile geopackage geojson hemos trabajado siempre por preferencia personal previa por vicio con geopackage y con geojson y anduvieron súper bien así que en principio recomendaríamos eso pero también funcionan en shapefile y etcétera etcétera en source alguien pregunta cómo se puede dibujar los polígonos uno puede hacer una nueva capa de geometría y básicamente así lo va dibujando es bastante sencillo y amable y alguien también preguntó sobre lo que acabas de contestar esos polígonos no los dibujamos nosotros sino que los obtuvimos un proyecto abierto y acá otra pregunta súper interesante de Carlos Pardo que nos preguntó si podemos usar un modelo ya entrenado en otra ciudad o es indispensable el labeling de cada sitio por diseño nosotros planteamos las cosas por ejemplo no ofrecemos un modelo preentrenado que podríamos es como que estamos forzando a que quien pruebe la herramienta entrene con data de su propia ciudad o área de interés es como que estamos forzando a evitar trasladar sesgos entre fronteras lo que se entrenó en Medellín por ejemplo no se utilice para mapear Buenos Aires por decir una ciudad para evitar que diferencias locales políticas históricas culturales que resultan en una diferente impronta de la informalidad en cada ciudad hagan que el algoritmo funcione más albergue hacer eso pero es un proyecto que requeriría un esfuerzo muy considerable porque imagínense entrenar verificar corregir y hacer la curaduría de datos de un modelo que se ha entrenado con una muestra contundente diría de docenas de ciudades en toda Latinoamérica sería un hermoso recurso público porque después se podría utilizar para digamos estaría listo para hacer cartografía en cualquier ciudad de Latinoamérica pero todavía no hemos atravesado ese proceso lo que sí me suena es que si se forma masa crítica y después de eventos como este tenemos diferentes ciudades que han probado maya y han generado sus imágenes y han creado su propio modelo después podríamos hacer como una colección o sea un acervo juntar todas las imágenes clasificadas en cada sitio y entrenar un mega modelo y después hacerlo público ese es un proyecto que estaría súper interesante pero aún no está en marcha todo esto es muy incipiente y de hecho haberlos convocado hoy y de nuevo tenemos que agradecerles que participen es parte de este interés que tenemos de popularizar estas herramientas y no concentrados tanto en el tema tecnológico que por la velocidad con la que la tecnología avanza muchas veces desaparece como problemática existe la tecnología existe el software existen los algoritmos son open source lo que va quedando más atrás son nuestras capacidades las capacidades de los equipos municipales y nacionales para para blandir estas armas para empuñar estas herramientas y que estén aquí con nosotros hoy que estemos hablando de estos temas creo que es auspicioso para ir generando estas prácticas en nuestras ciudades y ministerios y eventualmente por qué no unir esfuerzos y empezar a generar como productos públicos generados en muchas partes de nuestra región si desean seguir la conversación si desean seguir la conversación por favor dejen su información de contacto en el formulario el SurveyMonkey que acabamos de compartir en el chat así hacemos esa masa crítica que menciona Tony genial aquí viene una pregunta de Esteban que dice la documentación de los resultados de los proyectos implementados en Colombia donde la podríamos encontrar los resultados de ese proyecto se compartieron en un evento online que fue ya hace más de un año me parece todavía era la plena pandemia dura y hablaron funcionarios de la ciudad y habló del equipo que hizo el trabajo eso quedó grabado y habría que rastrear donde quedó el webinar grabado pero recuerdo que se hizo online donde se presentó todo esto y debería poder encontrarse en algún lado pero bueno habría que hacer un poco de arqueología de videos eso lo voy a ah perdón no no dale tú es decir Henry pregunta qué bandas de las imágenes se utilizan en este caso nosotros usamos RGB pero efectivamente se pueden utilizar otras bandas o sea es uno de los parámetros que se puede setear en Maya así que te invitamos a que pruebes usando infrarrojo y nos comentes los resultados sí de hecho esto va para la gente que sabe que ya trabaja con rasters y tiene experiencia el raster que es un formato de imagen que tiene lo que en la jerga se llama bandas típicamente para la imagen que es la fotografía todo color tres bandas o tres capas una con los tonos de azul de rojo y de verde pero en un archivo raster la gracia que tiene y por eso es muy popular en aplicaciones geoespaciales uno puede agregar otras bandas capas que por ejemplo podría marcar para cada píxel de la imagen densidad poblacional si lo saca de otra fuente como datos sensales podría poner una banda que aparte de tener el espectro en rojo verde y azul o sea lo visible te diga que el píxel representa una porción de territorio donde la densidad poblacional es X o donde hay cobertura de agua potable si no o donde hay no sé parcelas oficiales si o no entonces uno puede ir agregando más capas hacer como un input muy sofisticado y Maya no tiene problema en tomar todas esas bandas en realidad no sabe nada del mundo las redes neuronales no tienen opinión son una terrible caja negra lo que hacen es toman todos los inputs que uno quiera toda la data y después estadística aplicada con fuerza bruta encuentran cuáles cuáles de estos inputs tienen más probabilidad de representar que ocurra o no ocurra el evento que uno busca así que sí resumiendo típicamente usamos las bandas de colores si hay otras bandas como infrarrojo cercano y etcétera también sirven todo va a la olla y ya el caso más sofisticado es un equipo que tiene experiencia en X que a la imagen visible digamos del espectro alumínico le agregó capas que también marcan atributos del territorio subyacente sea puede ser vulnerabilidad económica densidad de población o lo que fuere hay una pregunta que la vi pasar ¿por qué funciona solo en Linux? preguntaba alguien es porque Linux anda muy bien con Docker Docker y Linux se quieren mucho Docker, Linux y NVIDIA que es el fabricante de placas aceleradoras andan bien son como un buen triunvirato no andan Windows por limitaciones típicas de Windows y containerización Windows no es un sistema operativo que se suele elegir para herramientas en container porque no se lleva tan bien con Docker nos queda por último Mac OS creo que Mac OS funcionaría en Mac solo es que alguna persona valiente debería probarlo no lo hemos probado hemos ido por la opción open source pero sí entonces la respuesta es simplemente que Linux se lleva súper bien con todo el software open source y Docker en particular y hemos encontrado que Windows todavía no está tan maduro en su uso como sistema operativo para containers sobre todo cuando hay GPU involucrada o sea ya Docker me estoy yendo por las ramas un poco pero bueno últimamente Docker el proyecto ha hecho grandes avances para su compatibilidad con Windows hoy en día funciona bastante bien no es como antes pero el poder el poder hacer que el container de Docker acceda a la potencia de procesamiento de la GPU en Windows eso está muy verde todavía y no hay soporte oficial creo de NVIDIA incluso así que por eso hemos soslayado Windows pero bueno esa es la única razón creo que se nos está terminando el tiempo ¿qué más tenemos? Pau ¿viste alguna buena? todas las preguntas son buenas estamos buscando alguna que no hayamos respondido ni siquiera alguna parecida no recorrí y en general todas de alguna manera u otra estuvimos contestando ok acá hay una reciente si se podría aplicar Maya para identificar asentamientos urbanos nuevos consolidados a ver Ever si nos quieres dar más detalles de esto de identificar nuevos consolidados te escuchamos y después para Google Collab es necesario contar con requerimientos de hardware los de Collab o sea Collab nos permite utilizar algunos gratuitos que funcionan perfectamente lo único que a veces es necesario contar con espacio en Drive para poder guardar las imágenes para que Collab pueda acceder a las imágenes muy buen punto claro o sea Google Collab tiene la magia de Google Collab es que uno lo accede desde una computadora muy vieja de hace 10 años con poquito RAM y sin acelerador de video y funciona perfecto porque todo el código es procesado en los servidores de Google nuestra laptop lo único que hace es mostrarnos lo que está pasando así que en ese sentido no hay requisitos de hardware para correr la versión de Collab el hardware lo provee Google y funciona pero sí buen punto porque nos ha pasado cuando uno usa Google Collab típicamente para poder dónde guarda las imágenes que va a procesar que son pesadas y la forma típica las guarda en su propio Google Drive todo con branding viene ahora no tenemos relación con Google de ningún tipo eso se ha vuelto una especie de estándar entonces en Google Drive uno guarda sus gigas y teras de imágenes satelitales y cuando usa el Collab conecta con su carpetilla Google Drive y de ahí lee los datos sí nos ha pasado que con una cuenta personal de Google Drive que no tiene tanta capacidad en las pruebas que estábamos haciendo con municipios decían se nos acabó el espacio en Google Drive y no podemos cargar todas las imágenes que querríamos y bueno en algún momento ahí llega siempre la necesidad de gastar un poco más de dinero pero bueno creo que bastante bajo costo en líneas generales si vamos por ese lado y si tenemos paciencia podemos utilizar la memoria temporal de Google de Google Collab pero hay que estar atentos a cada vez que Google Collab pregunta ¿estás ahí todavía? y decir que sí para que no nos corte la memoria claro como Netflix ¿no? se para ahí y te dice por favor parecido bueno creo que hemos llegado hemos llegado felizmente a contestar creo que las mayores preguntas en tiempo y forma únanse a la red Code for Development y podemos continuar esta conversación y de hecho espero que la continuemos y nos interesa muchísimo ver si lo prueban en vuestras ciudades y regiones que resultados han tenido sí recuerden que tanto los notebooks o sea si usan los notebooks que hemos compartido cuenta como ejercicio si nos mandan screenshots del taller básicamente de los paso a paso que ha hecho Paula que va a estar colgado en YouTube en la lista de Code for Development no se preocupen lo vamos a compartir ahí se va a quedar afuera buenas tardes hola Ricardo hola ¿cómo estás? disculpa ya están terminando la reunión yo les quería hacer la siguiente consulta en primer lugar agradecerles por la presentación a los ponentes a ustedes y al grupo y en segundo lugar ¿qué posibilidades hay de desarrollar un proyecto en concreto para alguna entidad pública en este caso estoy hablándole del Perú para desarrollar adecuar maya a una necesidad propia ¿cómo se viabiliza? les estoy escribiendo en el Surben Moenkei en comentario para ver cómo tomar contacto con ustedes ¿es esto factible? gracias ok sí es muy factible ocurre muy seguido la cuestión es que se suele hacer por los canales típicos por los cuales un municipio interactúa con el BID y con la División de Desarrollo Urbano que en mi caso personal como me doy el lujo de estar más del lado del análisis de datos no estoy tan enterado de los vericuetos administrativos que me imagino pueden ser complejos pero digamos si el municipio ya tiene una relación establecida con el BID y con la División de Desarrollo Urbano va por ese canal y nos va a llegar a nosotros y nosotras seguro no hay problema si aún no hay una relación establecida entre el municipio y el BID es cuestión de iniciar ese contacto que es una gran pregunta de cómo ocurre no sé pero este es el paso necesario en este caso no es un municipio es una entidad de alcance nacional acá en el Perú vale perfectamente sí sí se mantiene lo dicho incluso probablemente sea más fácil con una entidad supramunicipal porque tiene más envergadura y quizás un contacto más fluido con el propio BID así que sí sí va por ese lado ok para tomar contacto con ustedes entonces bueno pero administrativamente lograr esos contactos uff toman su tiempo no bueno a nivel más informal nos pueden escribir o enviar sus consultas vía el Slack de Code for Development y estamos allí ok va a haber conversación y colaboración lo que pasa que va a ser informal digamos sí correcto para hacer algo como un proyecto con la entidad que eso conlleva va por las típicas vidas de colaboración formalmente los acercamientos con ustedes con el equipo y luego hablar con las cabezas de la entidad para que se pongan en contacto ya con el BID acá en el Perú en este caso gracias así sea a ti por la pregunta gracias Ricardo si te escuchamos Toni quería hacer una consulta mira en primer agradecer por la exposición por parte de ustedes luego quería saber si en este caso Maya se aplica para identificar asentamientos informales la consulta es podemos aplicar Maya para identificar asentamientos formales o sea zonas urbanas consolidadas para que esto nos pueda ayudar quizás a mapear áreas o ciudades ya que han crecido ah bueno claro por ejemplo tú piensas en usarlo para mapear la expansión de la frontera urbana por ejemplo o de la mancha urbana así es sí 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 bueno va a ser un montón de trabajo porque habría que imagino que van a ser áreas muy grandes pero sí 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 es solo cuestión en líneas generales el algoritmo funciona así se le da una imagen satelital o aérea se le dan ejemplos de qué es lo que a uno le interesa mapear el algoritmo aprende a determinar cuáles son los patrones típicos de colores y texturas que coinciden con eso que uno quiere identificar que podría ser por ejemplo como tú dices ciudad consolidada o recientemente construida y una vez que se hizo ese entrenamiento uno le da imagen nueva o la imagen que ya teníamos para probar qué hace como hicimos hoy empieza a dibujar y con un poco de suerte la cartografía que hace automáticamente es suficientemente parecida a lo que haría un ser humano como para servir para tomar decisiones así que sí Tony gracias vale Tony un favor puedes escribir tu correo en el chat si no es molestia sí ahí se los dejo gracias bueno queridos queridas hemos terminado el workshop de hoy muchísimas gracias por las preguntas recuerden llenar el formulario este video va a estar grabado no se preocupen y también vamos a hacer un envío de los contactos que han subido en el survey monkeys al equipo de la división de desarrollo urbano vivienda obviamente Tony Paula y otras personas más entonces muchísimas gracias nos despedimos por hoy y los vemos en el siguiente workshop gracias muchas gracias 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 por ver el video.